No, siempre ha sido el Rincón de los Chalados. Lo interesante es que tras el nombre siempre hay un porqué. Mi mamá la primera vez que le dieron por elegir eligió el Rincón de los Chalados porque mi apodo es Chalado. Nos hemos quedado con el nombre porque a mucha gente, especialmente a los extranjeros que visitan el Parque O'Higgins, les llama mucho la atención. Chalado, entonces ¿qué es lo que es Chalado? Chalado, y hay que explicarle. ¿Por qué te decían Chalado? Por mi locura, de repente bailar arriba de la mesa, tirarme arriba de un árbol. ¿Te podríamos ver en ese ejercicio? Y pongamos música. Ya, pues a verte arriba de la mesa. Chalado, pero, a ver. Oye, viene ahí. ¿Eso os gorre mucho? No. ¿Cuántas mesas te he hecho? No, esta es la primera mesa que me he hecho. Pero en general...